¡Suscríbete al canal! La posibilidad de poder encontrar un desafío en un lugar donde encuentre que ese desafío uno lo puede desarrollar y que va a tener el apoyo de todo el entorno para poder conseguir el objetivo que se va a plantear seguramente cuando a uno lo vienen a buscar. Pero ya vamos a hablar de eso. Contame por qué fuiste jugador de fútbol. Qué buena pregunta. La verdad que a veces es difícil de responder esas cosas. Creo que nacemos, o por lo menos en mi caso, nací con esta pasión. Imagino que a vos te habrá pasado lo mismo. No hay un momento que diga voy a ser jugador de fútbol. Como te digo, nacimos con esta pasión. Tuve la suerte de tener a mi papá que le apasionaba este deporte. Si bien no jugó de manera profesional, es un apasionado. Y tuve la suerte de que me acompañe también, porque siempre remarco lo mismo. Tanto mi hermano como yo tuvimos esa suerte de tener una familia hermosa y tanto mi papá como mi mamá nos acompañaron en todo momento. a cumplir después, a medida que van pasando los años, nuestros sueños. Porque en definitiva después se va construyendo eso. Uno va jugando por la pasión que tiene en el fútbol infantil. Después va creciendo en el fútbol amateur. Después llega reserva, después llega primera división. Pero uno no se dio cuenta y de repente está jugando en primera división con todo aquello que había soñado cuando era chico. También es importante poder tener una familia atrás que te pueda llevar, que te pueda acompañar. Porque seguramente en el recorrido de fútbol infantil, fútbol amateur, uno se encuentra con ciertas decepciones o no. Pero el apoyo de la familia detrás, que uno sienta que están los padres detrás, siempre es muy importante. Es fundamental. Es fundamental en el apoyo de que ellos respeten cuál es tu pasión y cuál es tu sueño. Sin duda. Soy, como te digo, en eterno agradecido a mis viejos. Porque sin el apoyo de ellos hubiera sido difícil. Yo creo que hubiese sido muy difícil. Y remarco lo mismo, después mi mujer, ¿no? Sin el apoyo de ella, yo creo que sobre todo en la parte de donde me fui afuera hubiese sido muy complicado. ¿Y vos cómo te llevas con eso? Tus viejos fueron importantes para vos, ¿no? Sí. ¿Cómo llevas el tema de la ausencia de tu viejo? Bueno, fue reciente, ¿no? La ausencia de él. Todavía seguramente todos en la familia estamos en un proceso de aceptarlo, de aprender a convivir con la ausencia de él. Él, como vos decías, fue muy presente en todo sentido y fundamentalmente en el fútbol. Desde el principio. Pero desde el principio porque uno, desde chiquito, con Guillermo teníamos esta pasión por jugar. Y mi hermano Pablo también, que fue arquero hasta quinta, cuarta división de gimnasia. Y nosotros teníamos un patio en mi casa, chiquito, pero no se alcanzaba para patear penales, para jugar. Pero el problema grande que teníamos es que los martes y jueves, mi papá era médico, atendía consultorio en mi casa, como era antes. Y generábamos mucho ruido. Imagínate, pateabas una pelota contra la pared, rebotaba por todos lados. Y tenían que encontrar el momento de poder sacarnos en ese periodo de la tarde para que él pueda trabajar tranquilamente. Y bueno, justo mi mamá tenía un chico en el colegio que un día citaron a la madre porque se había portado mal. Y preguntó cómo era en la casa y dijo, no, yo lo llevo a jugar martes y jueves a tal club, al fútbol, a tal hora. Y coincidía justo con el horario de mi viejo en el consultorio. Y bueno, ahí nos llevan a jugar al fútbol, a poder descargar toda la energía que teníamos ahí dentro de mi casa. Pero bueno, también era una energía que teníamos una pasión. Que no era gimnasia el club, era un club de barrio. No, no, era un club de barrio que se llamaba Forever, después se llamó 12 de septiembre, se llama ahora. Y bueno, a partir de ahí empezamos a construir la carrera del futbolista. A desarrollar nuestra pasión y desde ahí que bueno, nos acompañaba mi papá y mi mamá a todos los partidos, nos llevaba. Y bueno, él en ese momento trabajaba en gimnasia como médico y nosotros siempre le pedíamos que nos cuente o que nos lleve a los entrenamientos para ver cómo era la vida de un jugador profesional. Y bueno, nosotros nos criamos ahí en el club, metiéndonos en el vestuario con los jugadores. Y bueno, y él nos acompañó a lo largo de toda nuestra carrera en la medida que íbamos creciendo, apoyándonos y siempre con mi mamá. Incluso cambiaba un montón de la vida social que tenían ellos dependiendo de un partido o de un viaje que teníamos por hacer. Sí, sí, sí. Y te hago una pregunta, ¿con tus hermanos, con Guillermo, cómo te llevabas de chico? Siempre me llevé muy bien. Yo tengo una hermana más grande, un hermano, que le sigue a ella. Y después venimos Guillermo y yo, somos los más chicos. Siempre tuve muy buena relación con los cuatro, porque entre los cuatro tuvimos siempre muy buena relación. Y con Guillermo, además de esa muy buena relación, siempre teníamos la complicidad porque íbamos al colegio juntos, íbamos a jugar al fútbol juntos. Y por lo tanto, cualquier cosa siempre estábamos juntos. Y no es que uno quiera más a un hermano que a otro, pero de repente esa complicidad hacía que estemos conviviendo constantemente. Y nunca, y ahora te voy a preguntar esto a vos, y nunca tuvimos competencia entre nosotros. A ver si uno pateaba mejor un penal o si jugaba un poco mejor o si iba... Nunca tuvimos competencia entre nosotros porque, lógicamente, yo disfrutaba cuando a él iba bien y supongo que él disfrutaba cuando a mí me iba bien. Sin duda. Y te pregunto lo de tu hermana, porque yo tengo una hermana también, y nos reímos siempre, pobre, porque en esto de que tus viejos te acompañaban a cada momento, yo cada vez que lo contás y me vienen las imágenes mías, porque fue lo mismo, tanto mi hermano como conmigo, y mi hermana se tuvo que comer todas las canchas. Todas. Todas las canchas de Argentina. Sobre todo cuando era chica, fútbol infantil. Y ella es el día de hoy que odia el fútbol, por eso hoy no quiere ver fútbol, no quiere saber nada del fútbol. Sí, uno por ahí se refiere, vos a tu papá, yo a mi papá, siendo, se refiere a él, pero realmente era él, era mi mamá, era mi hermana, era mi otro hermano. Lógico, por eso te lo pregunto. Había un apoyo o un entorno familiar que aportaba a que cada uno pueda hacer las cosas. Del mismo modo que también ese entorno ayudaba a que mi hermano pudiera estudiar medicina, a mi hermana agronomía, como pudieron estudiar y pudieron alcanzar a recibirse. Pero eso es imborrable, invalorable. Y con el tiempo y al ser padre uno, le va a dar cada vez más valor a esas cosas, a esos actos que uno tiene guardado en la memoria y que cada tanto viene ese recuerdo a darle más valor. Creo que somos afortunados, Gustavo, creo que somos afortunados. Y bueno, hoy lo puedo trasladar con mi hijo, la verdad que es algo muy lindo. Pero lo bueno es que yo siempre le digo a él que lo que hacía mi viejo con nosotros y siempre nos decía, primero a la escuela y después persigan sus sueños, sean felices. Jamás mi viejo nos presionó por ir a jugar, jamás nos dijo vayamos primero a jugar y después a la escuela. No, no, todo lo contrario. Sí, había un equilibrio entre mi mamá y mi papá, que uno llevaba la aposta de una actividad o de otra, pero en definitiva, y esto es algo que probablemente vos lo viviste también, los chicos necesitan ir a la escuela, vos necesitabas ir a la escuela para poder comprender el juego del fútbol. Todos necesitamos pensar. Y por ahí un jugador de tenis te dirá lo mismo y un jugador de básquet pensará igual, pero todos necesitamos ir a la escuela para poder aprender. Esto es algo irrefutable. O sea, no he estudiado específicamente cómo poder avalar lo que estoy diciendo, pero tengo la experiencia de haber convivido de que todos para jugar o para hacer determinado deporte tenemos que pensar. Y donde más nos enseñan a pensar es en la escuela, en el secundario o después, y bueno, aquellos que puedan tener la oportunidad de poder perseguir su sueño, que a algunos es como el nuestro, haber sido jugadores de fútbol, el otro ser periodista, el otro ser hacer médicos, y es importante darle valor a cada uno de los actos que vamos teniendo, sobre todo cuando somos chicos. Sin duda. Tener la herramienta, como yo digo, vos tenés que tener a mi hijo, yo le he trasladado esto, lo que me decían mis viejos, no tener la herramienta, porque llegar, como bien sabemos, llegan muy pocos. Nosotros, vuelvo a decir lo mismo, somos afortunados, pudimos hacer lo que nos gusta, vivir de nuestra pasión, llegar a ser jugadores profesionales, hacer una carrera, pero no todos tienen esta posibilidad. Y a veces hasta haciendo todo como mandan los libros, como yo siempre digo, tampoco, porque no depende ni de uno a veces, depende de un montón de factores. Hay un montón de imponderables en el camino que a veces no te hacen cumplir tu sueño. Entonces, yo creo que es importante, y esto es lo que siempre le remarco a mi hijo en este caso, si bien me encanta que haga deporte, creo que lo de la escuela tiene que ser fundamental, porque como bien marcas vos, te da herramientas para el futuro. No solo para jugar, para entender y comprender mejor el juego, sino para, si no te toca hacer o llegar a hacer una carrera profesional de fútbol, en este caso, poder dedicarte o hacer una carrera de otro estilo. Vos, Diego, cuando empezaste en Racing, tuviste la posibilidad de salir campeón en Racing, fuiste a Europa, jugaste en la selección, siempre conociste el lado bueno, prácticamente, de la película. Sí, bueno, no siempre fue éxito. Yo tuve que hacer un recorrido, como muchos de los chicos, pero, ¿a qué me refiero? Yo tenía un hermano que, mi hermano a los 17 años debuta en primera división, el éxito le llegó muy temprano, un jugador extraordinario, jugaba en las juveniles, y yo hice los dos años de cuarta división. Yo debuté a los 20 años recién, estamos hablando de que era grande ya para esos tiempos. Hoy los chicos debutan mucho más chicos. Entonces, llegó un punto que no sabía si iba a continuar o no iba a continuar con la carrera. Me quedaba solo un año a ver si realmente podía hacer contrato o no. Y recuerdo siempre una frase que le dije a mis viejos en aquel momento, cuando termino la secundaria, arranco la carrera de Ciencias Económicas, y le dije a mi viejo, dejame probar un año, no puedo ya, hice un año de la facultad, dije, me quiero enfocar un año en el fútbol, a ver si realmente puedo cumplir el sueño, si no, me dedico a estudiar. Continúo la carrera. Y mi viejo le dijo, bueno, perfecto. Y tuve esa suerte de ese año, me enfoqué y, bueno, pude debutar, y ahí arranqué, pero todo el inicio no fue fácil, Gustavo, no fue fácil. El debut, bueno, con lo que eso conlleva, la alegría, siempre los primeros pasos son lindos, después, bueno, entras en esa meseta que todos hablan, que es real. A la gran mayoría le pasa. Y no eran fáciles, no fueron fáciles. Nadie juega bien. Nadie. Salvo. Bueno, sí, elegidos, pero todos, creo que también los procesos son importantes. Y al inicio a mí me costó, me costó bastante. De poder afianzarme, ¿no? Fue muy duro cuando me fui afuera también, en el inicio. La verdad que fue... O vas a Génova. Yo voy a Génova. Imaginate que yo paso de vivir con mis viejos, estando de novio en ese momento con mi actual mujer. Paso de un día para el otro, estando de pretemporada en Necochea. A los diez días estaba en Génova, ciudad nueva, y digo, más diferente. Solo en ese momento, bueno, me acompañó mi viejo los primeros días. Pero era todo nuevo. Después, bueno, vino mi novia de ese entonces, que es mi mujer. Y, bueno, y arrancó la aventura europea. Pero no fue fácil. No fue fácil al inicio. Para nada fácil. Arranqué jugando. Después, bueno, me tocó salir. El Génova en ese momento estaba en segunda división, con posibilidad de retroceder a tercera división. O sea, te haces un momento. ¿Te preguntabas qué hacía ese Génova? Pero me preguntaba constantemente qué hacía. Y ahí yo siempre lo cuento a los chicos, a mi hijo en este caso, que le toca compartir esta pasión del fútbol. Muchas veces me preguntaba, sentado en el banco de suplente, imagínate en enero, en Génova, tapado hasta acá del frío, y yo digo, ¿qué hago acá? Muchas veces se muestra la parte exitosa de la carrera, pero no los momentos de dudas, los momentos donde no te pone el entrenador, o donde vos también, por ahí, un chico a los 17, 18 años, tiene un montón de dudas para dónde quiere ir, más allá de la pasión que tenga por el fútbol, de tener la necesidad de encontrar cosas seguras, y el fútbol no lo es. No, no, no. Porque viene un entrenador y le gusta un estilo, viene otro entrenador y le gusta otro estilo, y vos tenés, en el medio de ellos, tenés 17, 18 años, y cuántos jugadores conocerás vos, que vos decías 17, 18, 19 años, y no aparece, ya que empiece a tener otra actividad, y aparecen después a los 20, 21, 22 años. Bueno, por eso te contaba mi caso, El caso tuyo es un ejemplo, yo tengo compañeros, o he tenido compañeros, que a los 22, 23 años, explotaban con toda su capacidad, y han tenido trayectorias internacional, selección y demás. Hay miles de casos, hay miles de casos. Por eso hay que tener un espíritu de lucha, una voluntad muy fuerte, que eso es intangible para la gente. Exactamente. A vos te ven gambetear, a vos te veían hacer goles, pero no te veían toda la semana que llegabas al entrenamiento, entrenabas y después del entrenamiento volvías para tu casa, y tenías que convivir con un montón de situaciones para poder llegar al domingo a esa situación de beneficio, en condiciones al resto, porque estabas preparado para llevar a cabo todo. Sin duda, por eso te decía que mi carrera fue de manera ascendente, que no fue fácil al inicio, que me costó mucho todo, y sobre todo siempre estaba el hecho de que por ahí a vos te pasó lo mismo, siempre estaba tu hermano de por medio, entonces estaba siempre, como te decían, a ver, tu hermano llegó primero a tan chico, vos qué vas a hacer. El grabante mío era gemelo. Era gemelo, encima. No es que era más grande, más chico, mediano. Encima. Era gemelo, era constantemente una comparación. Viste, un crecimiento tremendo de muy joven, a mí, como te digo, siempre los pasos eran muy cortitos, y después yo siempre me ponía en la piel de mis viejos, porque debe ser difícil. Lo único que uno es padre también, tener un hijo que por ahí empieza a escalar rápidamente, y el otro que tiene la misma pasión, y hace lo mismo, y le cuesta mucho más todo, entonces, viste, no debe ser sencillo poder... Pero también, a mí me pasó parecido a vos, yo debuté a los 19 años recién cumplidos, y Guillermo debutó a los 17, pero esos dos años también, te van formando un espíritu, una personalidad que necesitas sacarla, porque si no, no podés seguir creciendo, y te quedás a mitad de camino. Y eso hace, posteriormente al futbolista, más allá de las cualidades técnicas. Es que es fundamental, es fundamental tener ese espíritu de lucha. Siempre digo a mi hijo, lo importante no es el error, lo importante es levantarse, levantarse y tener siempre el objetivo claro y adelante. Me parece que eso es fundamental, tener esa voluntad de seguir, de seguir, de seguir, de insistir, de insistir, de insistir, de vaciarse, de dar todo, de dar todo. Después te quedás tranquilo como vos mismo. Sí, sí, muchas veces hay una palabra en el fútbol que a veces la gente, el periodismo, o los entrenadores, o los jugadores, se utiliza. Y yo creo que prácticamente para el jugador de fútbol lo que siente es que no existe, cuando te hablan del fracaso. Y probablemente sea una palabra que es muy amplia. Uno puede determinar qué es y qué no lo es. Y el jugador de fútbol juega y desarrolla la actividad que quiere hacer. Después, no depende de uno solo que un equipo gane o que un equipo pierda. Pero lo más importante, como vos decís, cuál es tu éxito, más allá de haber ganado una Champions, más allá de haber hecho un gol en el partido que fuere, es haber recorrido, haber hecho toda la carrera y haberla hecho al máximo y haber entregado todo lo que uno tenía. Y eso nunca vas a sentir. Porque muchas veces, yo no me acuerdo qué poeta era el que decía que no existían las malas palabras, sino las malas intenciones. Y esta palabra es lo mismo. Depende de quién la dice y cómo la dice para saber si... Y en qué contexto. Y en qué momento. Es una palabra, como bien dijiste, es amplia. Y suena fuerte. Depende para qué lo utilices, suena fuerte. Sí, sí. Yo no soy de utilizarla mucho, no me gusta mucho esa palabra. Porque yo creo, fundamentalmente, en lo nuestro, en el deporte, la palabra fracaso es aquel que baja los brazos, que no lo intenta. Que no lo intenta. Para mí eso es un fracaso. Después es un deporte que tiene millones de imponderables, cuota de azar. Me parece que, por eso te digo, hay que ser muy cuidadoso con esa palabra. Porque, ¿qué es el éxito? Sí. ¿Qué es? Yo creo que hay tipos que son recontra exitosos y por ahí están en el anonimato y son unos padres ejemplares y acompañan a sus hijos. Cada uno en su rol, en su rubro, puede ser exitoso. O sea, en el deporte es mentira que son todos que se ganan siempre. es imposible, Gustavo. Es imposible. Vos lo sabés. Creo que perdemos más las veces que hemos ganado. Por eso cuando vos me decís que ha sido una carrera exitosa, me siento orgulloso, pero también he perdido muchísimo. He perdido muchísimo. Y he aprendido mucho más en esos momentos que cuando me tocó ganar. Sin duda. Sin duda. Sí. Yo creo que uno aprende cuando pierde, pero también aprende cuando gana. Hay que aprender siempre. Porque aprendes... Hay que aprender siempre. A llevar el éxito, a convivir con eso también. Yo me acuerdo el primer campeonato que ganamos como entrenadores con Guillermo fue en Lanús, en la Copa Sudamericana. del 14 y me acuerdo perfectamente al otro día todo lo que hice. Y era el ejemplo más claro de que habíamos sido campeón. Pero al otro día me tuve que levantar de vuelta para llevar a los chicos al colegio. Lógico. Organizar si tenía que pagar algún impuesto o no. Lo tenía que seguir pagando. Era lo mismo. Nada más que habíamos ganado un campeonato. Obviamente que la gente de Lanús estaba feliz, contenta. Yo también lo estaba. Los jugadores, los dirigentes, todos estaban... Porque se veía... un proceso de alegría, de la conquista de un título. Pero lo más importante es no perder el equilibrio de que podés ganar un torneo, podés ganar un partido o lo que fuere, pero al otro día seguís siendo el mismo. Pero creo que lo que más se disfruta es el proceso, Gustavo. Sí, sí. Porque a veces en el fútbol pasa, como te digo, un montón de imponderables. Hacés un proceso extraordinario y justo el último partido pega en el palo y se va y hay procesos que son exitosos que lo culminás, pero lo que vos disfrutás es el proceso. Cuando nos juntamos con excompañeros de Racing 2001, no sé, si estuviera acá Pepe, Chatur, Flaco Campagnolo, quien fuere, ¿recordás solo el día que salimos campeón con Vélez? Es que creo que lo que menos recordás es el partido final. Desde el día que llegamos, que me fui corriendo adelante de todos ustedes o el día que... El proceso es lo que vas recordando. Sin duda. Nosotros cuando nos juntamos es lo que, como bien marcás, Gustavo, no es que te recordás solamente el partido de Vélez, que si me preguntás de los nervios, la emoción, de lo que sentíamos ese día, de la presión que había, es lo que menos recuerdo. O sea, pero el proceso fue extraordinario de ese grupo. El mayor orgullo es el recorrido. Y que es verdad. Y sin duda que es así. Es verdad. Gustavo, ¿cómo ve nuestro fútbol? Lo veo bien. Lógicamente, hoy hay una situación que se le da al país, fundamentalmente económica, que a los clubes probablemente le impacten también. Pero lo más importante es qué es lo que se puede hacer en los clubes para aceptar esta evolución que tiene el fútbol, el profesionalismo que sigue creciendo, poder desarrollarlo con los clubes. Vos tenés la experiencia no solo de Europa, de haberlo visto, sino de haberlo desarrollado en Argentina y de buena forma. Creo que tenemos que aceptar esta evolución y fundamentalmente basarnos en el estudio del juego para poder seguir creciendo. Para poder darles armas a los juveniles a que puedan crecer y también a los que ya llegaron en primera división de que puedan seguir creciendo. Esto desde la parte técnica, también hay una parte desde la parte de la dirigencia que tiene que ver con el orden y la organización de un fútbol de primera división, que vos sabes mejor que yo cómo hacerlo. Lo comparto, comparto plenamente. Creo que tiene que ver... Vos hablaste recién, dijiste algo muy interesante y utilizaste la palabra aceptar. Me parece que eso es clave. Creo que tenemos que empezar a aceptar que el fútbol ha evolucionado y si bien creo que Argentina ha dado pasos para adelante o por lo menos muchos clubes de Argentina han dado pasos para adelante, todavía creo que estamos lejos de lo que es lo que nosotros queremos, que es la perfección o acercarnos lo más posible a las grandes organizaciones o las grandes ligas. Creo que todavía tenemos un largo camino por recorrer, pero justamente hablaste de profesionalización, hablaste de organización, creo que son dos palabras claves para poder desarrollar y seguir evolucionando acá en Argentina. Es muy difícil encontrar un club que le vaya bien deportivamente y esté mal institucionalmente u organizativamente. Es difícil encontrar que una cosa ande bien y las demás mal. Yo creo que es fundamental, yo creo que el resultado es consecuencia de, hay que llevar a entender que el resultado es consecuencia de. Sin duda, de manera excepcional puede pasar, pero... Exactamente, justamente, porque este es un juego donde hay un montón de imponderables y es un juego que tiene una cuota de azar importante, pero... Totalmente, pero el fútbol termina siendo lógico. Exactamente. Termina siendo lógico. Al final del recorrido, como siempre digo, al final del recorrido termina, yo creo que termina siendo lógico. Sí, sin duda. Porque si vos haces las cosas bien en ese recorrido, lógicamente, podés ganar, perder, perder más, ganar un poquito más, ganar antes o ganar después, pero en definitiva, si vos haces las cosas como tenés que hacerlas, creo que en definitiva el resultado te conduce al éxito. Hablamos mucho de amores durante la charla esta. Lógicamente, gimnasia es tu amor, es tu club donde han nacido. O sea, en un futuro, ¿te ves como presidente de gimnasia? Lo importante es saber si vos te ves como presidente de Racing. Gracias.